Jodíame por piedad Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Jodíame por piedad, yo te lo pido Jodíame sin medida en inclemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencida De que me amaste mi amor con insistencia Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Eso es Otra vueltecita Luchito, vamos ahí Es la maestría con la guitarra ¿Qué vale más, yo humilde, tu orgulloso? ¿O vale más, tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la posa Llevaremos la misma vestidura ¿O vale más, tú humilde, tu orgulloso? ¿O vale más, tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la posa Piensa que en el fondo de la posa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencida De que me amaste mi amor con insistencia Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero te presenté de acuerdo a la experiencia